Y llega nuestro Jorge Enrique Robledo de la Luciérnaga. Doctor Robledo, ¿cómo está usted? Bienvenido. No, esto está igualito. Igualito. Muchas gracias, Gabriel, por esta invitación que me acabas de hacer para estar en el día de hoy aquí. Sí, 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 estos sí son igualiticos. Me pareció verme en el espejo. A mí también, me pareció también, yo lo veo y como, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y muy feliz de estar aquí. La primera pregunta para nuestro Jorge Enrique Robledo, el de la Luciérnaga. ¿Cuál es la pregunta? Hablando de subsidios, en su administración... Anotó subsidios. Anotó, sí, vaya apuntando, sí, sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasará en su administración con la entrega de subsidios? ¿Creará nuevos? ¿Va a mantener los que tenemos? ¿Hay que vivir de subsidios? Bueno, la verdad es que los subsidios están muy de moda últimamente. Y con decirles que por ahí me llega un cantante de cumbias pidiéndome un subsidio para financiar. Ah, es el muchacho de Medellín. Exactamente. Pero no vota en Bogotá, Robledo. Es que para financiar su disque exitosa carrera, que es que él puede venir aquí a votar, o que manda por lo menos 10 buses de allá para que vengan a votar por mí. Y otro humorista también me salió con que le diera disque subsidios por cada matrimonio, que él ya llevaba como 100 matrimonios, entonces esas otras cosas muy diferentes que vamos a hacer. Pero sí creo que vamos a hacer unos subsidios de pronto. Sí, 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 doctor Robledo, el de verdad, los subsidios. Digamos esto, es que sobre eso también han montado un escándalo. A ver, ¿cuál? Porque, ¿qué es un subsidio? El Estado, cualquier Estado nacional o municipal, recoge recursos con impuestos. Y esos impuestos se los gasta en la gente. Eso sería la definición de subsidio. Entonces, si uno mira eso, hoy el distrito está pagando 3 billones de pesos en subsidios al sistema de transporte. Pero está pagando 2.6 billones de pesos en subsidios al sistema de salud que tiene el Bogotá. Y sin eso la salud sería peor. Y si tenemos educación pública es porque hay subsidios. Entonces, no vuelvan un escándalo que haya subsidio, porque es que el subsidio es la naturaleza del funcionamiento del Estado. Entonces, lo que pasa es que hay que hacerlo bien hecho. Que no se roben la plata, etcétera, etcétera, para que las cosas funcionen como deben funcionar. Totalmente. Y si estoy de acuerdo también con mí, entrego que estamos. Los subsidios son importantes. Sí, algo más le podemos... Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué va a hacer para mejorar en las encuestas? Escuchamos a nuestro Roledo. Siguiente pregunta, Gabriel. Doctor Roledo. No, para mejorar las encuestas... Ahí tengo un ligero desacuerdo. Yo también tengo un ligero desacuerdo. Porque, bueno, en las encuestas nosotros vamos a... Para mejorar ya tenemos la solución. Vamos a empezar a hacer las encuestas dentro del mismo grupo de trabajo que estemos nosotros. Y nosotros mismos vamos a hacer las encuestas. Hoy, por ejemplo, hay una encuesta donde yo gano. Que es la encuesta que hicimos de mi familia. Roledo, las encuestas. Sí, a ver, digamos esto. Mi campaña fue la última que empezó. Aquí hay gente que está haciendo la tercera campaña. Pues, yo empecé tarde. Y, sin duda, empecé marcando muy abajo en las encuestas. Pero eso ha cambiado. O sea, hay una ganancia grande en las encuestas. Y lo que estoy sintiendo en la calle es respeto, cariño, respaldo. O sea, que estamos muy optimistas que en estos próximos casi 30 días va a haber una remontada muy fuerte de mi candidatura. Y vamos a pasar a la segunda vuelta. Eso es el trabajo que estamos haciendo. Porque ya tenemos en tensión todas nuestras fuerzas. Todos nuestros voluntarios. Ustedes miran la actividad nuestra. Es una actividad súper intensa. Con un montón de propuestas que me están gustando muchísimo a las bogotanas y a los bogotanos. Y porque además hay un argumento que es muy fuerte. Yo tengo más conocimientos que ellos sobre todos los asuntos. Entre otras cosas porque tengo más años que ellos y eso siempre pesa. Segundo, soy arquitecto y entiendo bastante de Ciudad y de Bogotá. Y tercero, mi hoja de vida es mejor que la de ellos. Porque ellos han gobernado con presidentes contra Colombia. Y ese crimen no me lo pueden poner a mi cara.